¿Qué es la cirugía refractiva? La cirugía refractiva sabemos que es amplia, que abarca montones de segmentos y que la idea es tender a corregir lo mejor posible los vicios de refracción y tender a que las personas usen menos cantidad de lentes de correcciones ópticas, ya sea aéreas o lentes de contacto. Eso en sí es la cirugía refractiva. Hay múltiples divisiones, nosotros hicimos dos grandes divisiones para poder conversar. Las técnicas que son intraoculares, que realmente le vienen ganando terreno en los últimos años rápidamente a las técnicas de láser y las técnicas corneales, que son múltiples, son las aditivas, los segmentos y muchas más, los in-light y todo lo demás. Y las sustractivas, o sea, las que sacan tejido, ahí estarían el exiemer láser con la PRK y la SEC y el LASIC, que es de lo que voy a hablar. De paso, le tiro un palito a la SEC, que no me gusta y no me gustó nunca y que creo que es una PRK un poquito más desprolija y que no le veo ningún beneficio. Me hubiera gustado que me digan hablar PRK versus LASIC, pero me tocó la SEC. Así que no digo más que eso, pero ya dejo una espinita. Después, yo tendría que hablar de la córnea y tengo que hablar de las partes de la técnica que me toca que afectan. Realmente el fin precorneal, la superficie ocular y la estroma son básicamente los lugares de la córnea que se van a ver ampliamente afectados por nuestro tratamiento. O sea, está muy bueno presentar las estadísticas. Realmente, LASIC fue una cirugía revolucionaria en el mundo. Aprendimos un montón gracias a los pacientes y aprendimos por qué. Porque aprendimos de las consecuencias y de los inconvenientes que tiene esa técnica. Y vamos a resaltar cuatro o cinco inconvenientes que tiene nuestra técnica. Básicamente, la córnea, sabemos, cumple dos funciones. Protege el ojo por un lado y anatómicamente es la primera superficie de protección irrefractiva y la más importante que tiene el ojo. Pero antes de llegar a donde nosotros queremos corregir, es algo que aprendimos y que en lo personal desconocía, que hay algo que es muy importante, que es la interfaz entre el aire, la lágrima y el fin precorneal. El fin precorneal tiene una explosión aproximada de 7 micras. Tiene agua, lípidos, mucos en distintas proporciones. Mantiene la salud, o sea, mantiene la vitalidad del epitelio. Hay técnicas que lo afectan poquito. Otras, como LASIC, lo afectan mucho. Pero todas en alguna medida, inclusive, en la FACOMSificación está demostrado, a pesar de ser una incisión de 2.2, también lo afecta. O sea, el fin precorneal y esta interacción, cada vez hay que dé la más importancia. Realmente, el que introdujo LASIC en la Argentina fuiste vos, Roberto, sí. Roberto introdujo LASIC, yo me acuerdo, en 1992, en 1993, ir a Mendoza a verlo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche con aparato y láser que funcionaban y no funcionaban. Ahora, todo lo que yo veo, la facilidad que veo, la rapidez que tenemos, la certeza que tenemos, hace no muchos años era muy difícil de lograr. LASIC lo trajo Roberto. Y ahora veo que hay un auge que todo el mundo sabe del ojo seco, se preocupa por el ojo seco, se preocupa por la lágrima, que en eso está el hijo, está Roger, muy en eso también. Bien, y realmente hay que, no hablo mucho porque sí que alguien va a hablar mucho también de ese tema, pero es importante que sepamos que de los inconvenientes que produce la técnica que me toca, que es LASIC, uno de los más importantes y difíciles y crónicos de tratar es el ojo seco. El estróma, que es el segundo lugar que vamos a tocar, es más o menos en la parte central entre 500 y 550 micras. Esto, voy a decir dos palabras de esto porque esto parece muy básico, pero es importantísimo. Nosotros vamos a modificar una sola, vamos a ablacionar. El exímer es una técnica de fotoablación. O sea, vamos a ablacionar, vamos a sacar tejido, tejido que se va a evaporar. Otro detalle a tener en cuenta, que si hay tiempo en la mesa de ronda, vamos a tratar de ampliarlo. Provocamos fotoablación, el smile, que es algo que está muy en boga y que se quiere venir, hay que ver qué pasa con todo eso porque no se saca en su totalidad y después se saca enterito. Y es un tema que, no sé si alguien habla de smile, me gustaría, para ver bien cómo nos convence de lo que pasa con este espacio, lo que hablaba el otro día el doctor Saldívar. Entonces, lo más importante es cómo está distribuido el colágeno, está distribuido en el estroma de una manera espectacular, es en ángulo de 90 grados, las microfibras están totalmente ordenadas, están paralelas, el espacio es respetado, pero ultra-bio-microscópicamente, está diseñado de una manera maravillosa y el orden en el cual se distribuye el colágeno es el que le da a la córnea una de sus funciones más importantes, que es la transparencia. Nosotros trabajamos, como poca especialidad en el organismo, con un tejido vivo y transparente, vivo y transparente, que se nutre por el aire, que se nutre por el humor acoso, y que se debe, el estroma es el 90% del espesor de la córnea, es la parte que nosotros afectamos con el ASIC, y la transparencia se debe fundamentalmente al orden, a la meticulosidad en la cual están estas fibras colocadas. Además, habló bárbaro el doctor López Matos de historia, así que lo voy a pasar súper rápido, pero un par de menciones a lo que es la queratomileusis, porque vamos a concluir que la técnica de la ASIC es la suma de dos técnicas. La primera, la queratomileusis, que es lo que se logró con esto, cambiar el poder coronario de la córnea, para disminuir, alterar, modificar, regularizar lo más posible la superficie de la misma, quitando los visos de refracción lo más cercano posible. Y obviamente no se puede dejar de nombrar al doctor José Ignacio Barraquer, porque realmente fue una de las personas más importantes. Después Luis y Krummeri, bueno, le dieron otra forma. Realmente la queratomileusis fue algo innovador, espectacular, corregía bien los visos de reflexión esféricos, o bastante bien, miópicos o hipermetrópicos, básicamente los miópicos, pero provocaba astigmatismo, muchos astigmatismos eran muy difíciles de corregir. Entonces, como certeza, como técnica exacta, como pasó muchas veces en nuestra especialidad, fue superada enormemente por el eczemer láser. Pero sí tiene la, digamos, el beneficio, el logro de haber sido uno de los primeros. ¿Qué le logra el eczemer? Darle precisión a una técnica que era muy buena. La primera técnica fotoablativa fue la PRK. La PRK consiste en sacar el epitelio de diversas maneras y después fotoablacionar. Tiene ventajas y tiene desventajas. Bueno, el monto de óptico inicialmente, y realmente los viejos como yo, o algunos que son hasta más viejos que yo, hemos hecho PRK, menos 12, menos 13, menos 18. Y lo increíble es que yo todavía veo algunos pacientes y están bastante bien o bien. Es increíble eso. Ahora uno mira y, pero claro, el desconocimiento, desconocíamos la paquimetría, desconocíamos todos los secretos de la topografía, y eso nos hacía creernos que estábamos haciendo las cosas bien, pero lo más raro es que la estábamos haciendo bastante bien en casos rarísimos. Yo tengo pacientes y los tengo presentes, menos 12, menos 13, y todavía funcionan bien. Obviamente la cantidad de cosas, de errores que hemos cometido también es para hacer una lista, ¿no? Los equipos después cambiaron bastante. Empezó el Broadbeam, que era un las ancho, hacía un las circular. Ahora obviamente está en desuso. Si uno nombra a este tipo de láser, inmediatamente le dieron a la mente Islas Centrales, que era un problema muy grave de corregir. Ahora seguro que la gente joven ya no escucha más hablar de eso. Después tuvo el scanning, el laser. También era una forma de hendidura, fue superador con respecto al Broadbeam, por supuesto. Y después ya tenemos los haces de punto flotante, flan spot, eso es enormemente más preciso. En algunos casos, después de la adopción, lleva un poquito más de tiempo. Pero el láser, el eximer láser, el mismo eximer láser, evolucionó y evolucionó oftalmológicamente muy rápidamente. Esto requiere un poquito más de tiempo, como decíamos, el alineamiento. Primero teníamos este tipo de láseres y no teníamos los autotracking. Entonces cometíamos algunos errores porque el centrado es crítico. Ahora ya con el autotracking o un tracking activo realmente es bastante difícil equivocarse. Y hay un par de cositas para tratar de no hacerlo. Esto es lo que les decía antes. El LASIC es sumar, suma la técnica de fotoablación y suma la técnica de la creatomileusis. El LASIC tenía al principio unas indicaciones. Entonces, realmente en los últimos 10 años, en el 1994 en adelante, y por 10 años, el LASIC fue una revolución en el mundo. Uno iba a la academia, iba al Ascar y nosotros teníamos miles de casos y ellos tenían poquitos por las regulaciones. Entonces, rápidamente nos alcanzaron y después obviamente nos superaron. Pero fue algo espectacular. Hizo famosa a muchas personas, muchas famosas a muchos oculistas. Yo era una persona desconocida y me hice re famoso por un aparato. Gracias al doctor Saldívar que me lo prestó y me enseñó a usarlo. Pero después uno puede, cuando tiene pacientes, uno después puede estudiar, preocuparse y comprarse más aparatos. Pero realmente lo que empujó a muchísimos oftalmólogos, nos ayudó económicamente, nos ayudó científicamente, nos introdujo en saber que tenemos que invertir en tecnología, fue una revolución extraordinaria LASIC. Cambiamos mucho las indicaciones. Entonces, ahora, por supuesto, eso pasó, como pasa en algunas modas. Y pasó porque, en gran medida, todo el espectro que cubría LASIC empezó a cubrirlo en dioptrías, en calidad de agudeza visual, en seguridad y en reversibilidad las lentes intraoculares. Antes, en 1926, 1927, una persona que tenía un buen equipo y sabía hacer bien LASIC era un cirujano refractivo. Ahora, nadie, nadie puede decir que es cirujano refractivo porque haga LASIC. Será una persona que hace LASIC. Un cirujano refractivo tiene que manejar todas las técnicas refractivas, que gracias a Dios son muchas. Por eso, si hubiéramos dado, Juan hubiera hecho este curso en el año 99, sería LASIC, 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 solamente LASIC. Ahora, LASIC es una herramienta más. Y todas las estadísticas de las personas serias en el mundo, inclusive hablan no solamente que pacientes de LASIC se pasaron, indicaciones de LASIC se pasaron para entes fáquicos, sino que indicaciones de LASIC se pasaron para PRK. Yo antes hacía un 1, un 2, un 3% de PRK en el auge de LASIC. Y a medida que aprendimos y vimos complicaciones, y vimos a nuestros pacientes y fuimos a los congresos, y seguimos la línea de personas que saben mucho más que nosotros, ahora tengo aproximadamente un 30, un 35% de superficie de PRK que antes no tenía. Eso quiere decir que sé más, que me pasaron más cosas, por ende que soy más viejo, como consecuencia lógica y lamentable. La manera de prevenirlo, seleccionar bien el paciente, que es en parte el conocimiento previo de lo que decíamos antes, tratar rangos seguros. Por eso, personalmente, tengo pacientes que tenían menos 2, menos 2.50 con 0.50 de astigmatismo, y le puse un ICL, una lente fáquica. Y antes era una locura. O sea, ese terreno lo gana la experiencia de saber que era una córnea sospechosa, o que era un retratamiento, o que el paciente podía tener un GEDS importante. Saber mucho de topografías. Acá, si hay tiempo, después lo vamos a charlar. Hay casos que son indicaciones ideales para un LASIC. Hay casos que uno sabe que no le va a hacer un LASIC, pero como todo, hay situaciones que son duales, y que uno podría hacer o no podría hacer. Personalmente, cuando tengo esa... Hay cinco parámetros que uno utiliza. Cuando ese paciente tiene un parámetro sospechoso y los otros no, depende de cuál sea, pero en general, yo le hago una cirugía refractiva, le hago, por ejemplo, una SIC. Si ese paciente tiene de los cinco criterios más de uno, automáticamente no le hago. Cuando un paciente, yo tengo que definirme, y si el paciente tiene una paquimetría baja, pero una muy buena topografía, yo me atrevo a hacerle un exímer. Ahora, si el paciente tiene una muy buena paquimetría, pero la topografía sospechosa, yo no le toco la córnea. Después lo podemos hablar, pero yo les voy contando algunas pautas, más o menos de cómo fue cambiando el pensamiento de lo que uno fue estudiando y lo que uno fue aprendiendo y sufriendo de los errores. Otro concepto interesante a nivel de la fisiología ocular es que la ablación debe mantener la asfericidad de la córnea. Eso quiere decir que la córnea debe ser más curva en el centro y aplanándose hacia la perifería. Esto que le va a dar mayor profundidad de foco, le va a dar que la córnea tenga su propia característica multifocal, mucho mayor está bien lo que hagamos, y va a alterar menos la sensibilidad de contraste. Quiere decir que todas las técnicas que hagamos, sobre todo en la córnea, van a tener sensibilidad de contraste. Si no la tenemos en cuenta, vamos a tener una complicación porque hemos seleccionado mal la técnica y depende del tipo de córnea que hagamos. Hay un capítulo que me hubiera gustado desarrollar pero estoy seguro que Roberto va a hablar. Esta técnica de la psique consta en dos partes. Un microquerátomo o algo que uno levanta el flap de la córnea y el láser eczímer que la pule la ablación en lo que uno quiera. Hubo otra revolución que es el fento de córnea. Personalmente, creo que es incomparable levantar un flap con un láser a un microquerátomo. O sea, creo que hacer las cosas perfectamente hechas es hacerla con un láser. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando. También creo que es muy superior operar una catarata con un fento segundo que operar una catarata con la mano. El láser es superador. Cursos como este, megacursos de láser, deberíamos tener muchos más. Todo lo que sea mecánico, todo lo que sea manual, todo lo que sea que me parece, todo lo que sea el ojo clínico, me parece que cada vez va perdiendo lugar. Algunas complicaciones como las intraoperatorias. Esto que puse acá, primero que dice ingreso incorrecto de datos, y por ahí uno se ríe, para nada. Nosotros controlamos siete personas distintas y yo cometí un error severísimo, que si hay tiempo se los cuento, en el cargado de los datos. Bueno, hidratación y sacado durante el procedimiento. Si el lecho está húmedo, vamos a cometer errores. Las islas centrales ya prácticamente no. Los descentrados con el autotracking, si uno es meticuloso, pasa poquito. La ablación descentrada es una aglomeración dificilísima de corregir, muy difícil de corregir. Quiere decir que uno, el paciente puede ver, más o menos cinco o seis décimas al día siguiente, al que no le llama la atención porque no ve bien, le hace una topografía y tiene, en el centro, azul, por ejemplo, azul de un lado bien plano y en el centro, rojo del otro, bien curvo. Ahí, tírense por la ventana si están de un piso alto porque es un problema muy serio de corregir. Y eso puede tener unas cuantas causas que lo provoquen y provocar además todo lo que vimos recién. Para, como todas las complicaciones, lo más importante es prevenirla y ser meticuloso y estar mirando siempre. No es correcto creerse que porque el láser está apuntando al centro de la pupila el paciente está bien centrado. No es correcto. Porque que el láser apunte al centro de la pupila quiere decir que estamos apuntando al centro de la pupila. Pero si el paciente tiene la cabeza para un costado y vos ves de arriba que le estás dando al centro, el láser le está pegando mal. O sea, ni perfección o ni perfección, aunque le peguen al centro. O sea, la cabeza, la posición de la cabeza es trascendental. Para eso los lásers tienen una guía, un color, para que uno sepa que está exactamente en el centro. No hay que conformarse con darle al centro de la pupila. Y hay que verificarlo permanentemente, sobre todo si son ablaciones largas. Bueno, después hay una especie de homograma para ver por qué nos equivocamos. Pero si el nivel de energía nos puede dar una ablación casi insuficiente, si el láser no es homogéneo, la ablación va a ser irregular. Si la zona óptica es incorrecta, el sistema óptico va a quemar irregularmente. Si no tenemos que funcione bien el sistema de seguimiento del autotracking, vamos a tener descentrados y hipo, hipercorrección, depende de cómo se funcione. Las centrales, lo paso rápido porque ya prácticamente con el láser le doble no existe. Y las complicaciones del microquerátomo, que obviamente algo hay que decir en la confesión de FRAD de los microquerátomos, recuerden que todos los que usen microquerátomo está perfecto, pero tiene que ser un paso, una transición. Yo no tengo que decir bueno, ya llegué y tengo un microquerátomo bárbaro. No, llegué, estoy llegando a hacerlo con un centosegundo. Esa es la realidad. El tipo de ablación, la forma, cómo termina, la seguridad, los menores inconvenientes, realmente es incomparable para hacer un LASIC. Es más incomparable para colocar segmentos. Colocar segmentos con la mano que muchas personas que son rehabilitados lo colocan muy bien, pero no se acercan ni se aproximan a acumularse un centosegundo. La pérdida de succión, esto a veces los pacientes apretan mucho o las cordas son muy planas o se mete la conjuntiva en los bordes, hay que tener precaución con eso también. En realidad si hay pérdida de succión hay que suspender el tratamiento y pensar en otra cosa. No que si pasó o pasó a mitad de camino y tratás de... Yo hace muchos años también me pasó algo que está ahí y lo terminé con un bieber y me pareció que había quedado bien y quedó espantoso. Así que es incomparable. Hay pérdida de succión, se interrumpe el tratamiento y lo ideal sería esperar y hacerlo con un centosegundo. O alguien que... Acompáñelo con alguien que tenga un centosegundo, se lo hace un poquito más abajo y se termina el problema. Corte incompleto y eso ni hablar de la misma conducta. Ahora cuando es un free cap realmente si salió todo y salió prolijito y está bien marcado y ven bien qué lado es lo pueden poner en un costadito con mucha precaución, limpiar bien, hacerlo tipo una PRK y después reponerlo meticulosamente. Bueno, me sale todo hablar de lo mismo pero los buttonholes en general son porque las soluciones son inadecuadas, porque hay movimientos de la cabeza, porque no está bien puesto, porque rehusamos las cuchillas, que es otra cosa que es importante que incluso lo que nosotros vemos, ¿qué pasa con el centosegundo? No nos va a permitir rehusar nada. Entonces usted ya toma la decisión de hacer las cosas bien. Que a mí la cuchilla le gusta una vez y la uso dos veces y mirá que es muy bien. Y además yo he escuchado conversaciones yo la uso cinco veces. No, yo la uso siete y como que está mejor, como soy más vivo. Eso nos pasa a nosotros. El centosegundo lo va a usar una sola vez porque se puede usar una sola vez y se termina el tema. Intraoperatoriamente podemos tener, como dijimos recién, el franque completo, el buttonhole y esto realmente va a llevar a ablaciones irregulares. Lo ideal sería tener un buen microgratomo, en el caso de tener microgratomo, usar una sola vez las cuchillas y hacerle bien el mantenimiento. Y post quirúrgicas, lo voy a pasar rápido porque dije antes, pero realmente el ojo seco en realidad es una complicación post quirúrgica y la ponemos acá, pero realmente viene porque hubo un mal examen previo. Si el examen previo se hace y el paciente se trata y se le advierte, no tendría por qué pasar. Estas cifras son medio antiguas, de 15 a 45 por ciento. En general, el ojo seco lo tienen más del 50 por ciento de los pacientes. Pero realmente hay tres factores que lo pueden modificar. La superficie ocular, uno ya hay personas que ya tienen ojo seco, el procedimiento propiamente dicho, las gotas que uno le pone antes, el calor, las gotas que le pone después y la sección de los nervios coneales. Al principio, cuando se descubrió que el ojo seco era por la sección de los nervios coneales, se decía que a los tres meses o a los seis meses y esa la mielina ya estaba totalmente íntegra. Ahora, lo último que leí, hay pacientes que van a tener un año, un año y medio y todavía la mielina no está totalmente restablecida. O sea, que le hacemos macana, le hacemos macana. Bueno, las complicaciones epiteliales, por ejemplo, el otro tema es, cuando hay complicaciones en el epitelio es porque hemos tratado mal el epitelio. Hay que hidratarlo, hay que controlarlo, hay que tener mucha higiene de los párpados. Yo personalmente no le pongo apósito, nosotros le limpiamos los párpados, le ponemos yodo, yo le pongo el lefragostato, con las pestañas que las estoy viendo, pero no le pongo apósito porque el apósito, en algunos casos, no me pasó eso a mí, pero sí vi que se enganchaba y interrumpió el paso de mi coquelátomo y es algo, no me gusta tener infecciones, pero una infección en un flap no me asusta tanto como una endostalmitis. Entonces, y como eso es más rápido, no digo que es correcto, digo, ¿qué hago yo? Yo le limpié en los párpados y le pongo el lefragostato sin limpiar las pestañas, si me pongo guantes y esas cosas. La infección, ya habló bastante, pele, pero básicamente las infecciones, depende del tipo de infección, en algunas hemos tenido hasta que sacar el flap, pero a veces, y en general, con tratamientos con hilos fortificados previo, obviamente, cultivo, es suficiente. La queratitis laminar difusa es una entidad que es poco frecuente, por lo menos ahora, en una época hubo un montón y era en general porque había, había varias teorías, pero básicamente lo que pasaba era que había endotoxinas que no se limpiaban bien o las mangueritas o las jeringas o las cánulas y eso provocaba reacciones. En la vida real, lo más importante es que cuando uno ve una queratitis laminar difusa y como se ven, lo primero que hay que hacer es tomar la presión ocular. Tomarle la presión ocular porque es igual a un ojo que tenga glaucoma, que tenga 40 o 50. Uno lo mira y es igual y al día siguiente uno se asusta y no le toma la presión y a lo mejor el paciente tiene 50 y lo trata como una queratitis laminar difusa. Entonces, ve una queratitis laminar difusa y le toma la presión. Si tiene 15, debe ser una queratitis laminar difusa. Si es una queratitis laminar difusa, depende del estadio. Bueno, el estadio 1 y 2 no pasa absolutamente nada. Estadio 3 y 4, básicamente más del 95% curan con esteroides tópicos muy intensos. Obviamente, el ojo está acompañado por una terapia antibiótica, pero el esteroide tópico es el que cura esto y son severos y graves o fueron severos y graves muy pocos casos. Se imagina que dolor, disminución de la goleza visual, fotofobia, obviamente, queja del paciente, irritación y todo eso de acuerdo al grado 1, 2, 3 y 4 que sea. Los tratamientos básicamente son estos, pronisolona, a partir del 2 o del 3 uno puede levantar el flap, limpiar, pero realmente creo que eso es más para quedarse tranquilo o pueda incluso hacer corticodias. Nosotros en algunos casos hemos hecho corticodes subtenoniano para ayudar al corticodio tópico. Pero ahora realmente es poco frecuente. Las estrías, que otra de las complicaciones de esta técnica de la SIC, si son micro estrías y no están en el área visual, por ahí es más práctico y más cómodo hacer de cuenta que uno no las vio. El paciente tiene que ver bien, pero el paciente tiene que ser un paciente nuestro, porque si ese paciente se va a ir a otro lado y el otro se lo va a decir. Entonces, si es un paciente de otra localidad o lo que fuere, tenemos 24 horas para levantarle el flap y regarlo un rato largo, largo, y volver a reponerlo cuando queda grueso y edematizado. Y ustedes lo van a ver grueso, edematizado y le van a ver igual las estrellas y les va a parecer que no se fueron. Le pongo una lente de contacto, le pongo un metaje compresivo y el día siguiente mágicamente va a estar curado. Pero si quieren hacer eso al segundo, tercer o cuarto día no va a poder ser. Entonces, los flaps, se termina la cirugía, se lo controla a la hora, lo ideal sería uno mismo, nunca ocurre, pero una persona de confianza que lo mire que no tenga ni desplazamiento ni microestrías ni macroestrías. Si es así, inmediatamente vuelve al quirófano lo irrigan un ratito y se termina el problema. Pero al día siguiente sí hay que verlos a todos los pacientes. Antes de las 24 horas, ahí tienen tiempo de solucionar las estrías, los micropliegues y los macropliegues. Esto lo paso rápido para que no se aburran. El crecimiento epitelial es cuando con el micrográtomo pasamos células del epitelio para adentro. En general, tiene que ver con la confección del flap, tiene que ver más con las córneas en los pacientes de hipermetropía, con los flaps delgados o cuando uno es medio, no es muy suave en manipularlo. El ojo es suave, el ojo es el lugar más inervado del organismo, tiene 30, 40 veces más inervación que cualquier otra parte del cuerpo. Entonces hay que tratarlo suavemente y tratar de no dañar en absoluto. Por eso poner gotas, 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 gotas. Hay que poner las gotas necesarias, el artismo necesario y ir lubricándolo permanentemente. El crecimiento epitelial puede ser leve, moderado o severo. Tiene que ver con que la córnea es oblico y el flap corta en línea recta, cosa que no ocurre con el fento. El fento corta de arriba para abajo, hay un escalón y prácticamente no hay este inconveniente con el fento segundo o es enormemente menor de las que ocurren con el microbrátomo. No es que sea algo, lo que pasa es que no es que sea algo grave, es algo que hace que el paciente vea menos, tenga más ojos secos, le moleste y son residuantes, difíciles de sacar. No vale la pena enfrentarse a eso si uno con un láser se lo termina. Bueno, el tratamiento obviamente hay sacarlo y nada más, sacarlo de mitomicina. Yo le saco del lecho, doy vuelta, la saco del flap y le pongo mitomicina. Si reciba por tercera vez le hago una PTK arriba lo más suavecita que pueda. Y las ectasias, que es por desconocimiento, es mucho más probable, enorme, esta es probable, provocó una ectasia que con PRK. Hay pocas descriptas, pero hay ectasias con PRK, o sea que tampoco tomarse confianza con eso. Las ectasias, eso es desconocimiento. Hay un rango muy pequeño, muy pequeño, que lo vi a tres años en un áscar, que presentaban topografías normales, edad normal, paquimetría normal, y la SIC y ectasia. Pero hay poquísimos. En general, somos nosotros los responsables por desconocimiento o por aventureros. Estos ya saben que es lo que ocurre cuando el paciente con ectasia empieza a ver mal, le ve la miopía y es una ectasia y actagénica. Lo interesante de las ectasias que provocamos nosotros es que en general son centrales. Las ectasias que ya tenía el paciente son temporales inferiores o nasales inferiores. Después de una cirugía refractiva con ectasia central, es nuestra. El paciente no la trajo. Eso, por lo menos, para que tenga cargo de conciencia. Y para terminar, entonces, la asociación tecnológica en el 2001 de la FDA prueba como gran innovación el láser de efecto segundo. Yo, como vine diciendo, para mí es importantísimo y es una gran, marco una gran diferencia en hacerlo de una manera y de la otra. Le da mucha más precisión, le da calidad del corte, le da seguridad del procedimiento y obviamente todo esto redunda en una mayor calidad óptica. Y desde luego es un arma muy importante para los retratamientos hechos con cualquiera de las otras técnicas. Muchos aprendimos con esta técnica a lo largo del tiempo en la SIC. Cuando el biotólogo se van a ir superando cosa a cosa como ahora sería el FENTO segundo. Los resultados en la SIC son altamente satisfactorios si uno tiene conocimiento con la técnica. Hay cuatro o cinco parámetros en los cuales no hay que moverse y muchas de las complicaciones disminuyen cuando no entendemos lo que estamos haciendo y tenemos las armas tecnológicas adecuadas. Si tenemos o no tenemos pero obtenemos un buen fin lagrimal el estado de la superficie secular es saludable seguramente vamos a tener esto asociado el estudio del fin asociado al FENTO segundo para levantar el FLAP y al EXIMER para la ablación vamos a tener resultados espectaculares. Muchísimas gracias. ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias, Jeff!